como veis parte 2 de 5 en la segunda partidita como estáis viendo ahora si aparezco con una ametalladora ligera como rambo en la jungla donde apareció furia apareció encima de un teso también lo que tenemos que hacer es matar los que están debajo si hay un helicóptero ahí ese soy yo ellos han empezado debajo no lo veo no lo veo ninguno pero nosotros tenemos el buffer vale que vamos a buscarlo si muy bien voy por ahí por aquí escogen helicóptero creo creo que ellos tienen que ellos tienen las armas nosotros vale yo tengo un buen arma si yo no tengo mira un helicóptero ese no es nuestro o tú tienes a valer que eres tú no sé si pero no lo veo tío yo lo veo en el mapa tú no lo ves tienen más porque están dentro del edificio dentro los camperos no importa porque ahora cogemos la metalleta cogemos lanzacohetes nos ponemos por aquí todo bajado no puede que estén debajo no debajo no debajo no es tan arriba estándo 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 a ver si están arriba morí 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 ya lo ha visto no no lo veo vale estoy tirando por aquí cohete a ver si alguno de casualidad muere alguien o voy a llevar a alguien donde está donde estáis han destruido a nuestro compañero entonces tiene que estar la parte de arriba si está está arriba está arriba y está con bazooka eh cuidado 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 vale morí dios oh 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 han destruido el helicóptero no pero casi me voy y voy a aparcar en el techo si puedo voy a aparcar en el techo aparca aquí en el techo están se ven antes que te maten espérate espérate que los peto que los peto mátalo 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 no puedo tío me van a matar oh como me has matado pero es increíble pero es increíble me he puesto en el techo no voy a ganar una partida solamente dios a ti te has matado también no no aparca en el techo porque quedan dos creo han cogido mi helicóptero corre ha cogido mi helicóptero pétalo 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 corre mátalo uh uh corre dale 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 ahora uuuh venga que tu puedes Sanchez tu puedes tu puedes vale 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 queda uno queda uno ponte en el techo a ver si lo podemos hacer es complicada la lista de partida eh joder tío dios ah ahi lo veo lo veo lo veo pero como aparque me mata eh que esta arriba pues disparale desde ahí disparale desde ahí Sanchez vamos que tu puedes uuuh dale 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 yo aparcame una vez me la juego el cohete no va lejos me la juego vale vamos oh oh tu personaje estaba ardiendo en llamas dios dios bueno chavales como estáis viendo ahora estamos en la segunda ronda ahora si ahora nos toca a nosotros dentro del edificio y ellos en helicóptero así que van a sufrir creo que ellos están en el edificio de enfrente y voy a coger bazooka voy a coger vamos a esta gente le vamos a ganar ahora sí o sí va vale vamos a ver aquí hay un bazooka perfecto muchacho venid venid mira aquí hay uno nadine que está van por abajo van por la parte de atrás vale es que así es muy fácil así es muy fácil creo que hay un helicóptero por aquí sobrevolando los aires lo que tenemos que intentar es que nos aparquen no no creo que vayan a aparcar eh oh corre escóndete fury escóndete que te matan escóndete que te matan escóndete que te matan vale voy a intentar de vale parece ser que uno ha reventado un helicóptero creo 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 donde hay otro está por aquí arriba vale lo feo lo feo lo feo oh yeah oh yeah oh vale van a morir van a morir van a morir uuuh van a morir uuuh como se esconde te han matado han hecho una doble baja estás solo eh dios aguanta fury oh cuidado 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 que te aparcan ahí corre 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 vamos va fury buena 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 queda uno queda uno queda uno y creo que va a venir por aquí creo que va a venir por aquí venga que puedo contigo ha aparcado ha aparcado si escóndete ha aparcado tiene que estar en el techo sin que tiene que venir por aquí o se tira o viene por aquí ven 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 papi ven papi ahora hacemos nosotros los camperitos cuidado eh eh creo que viene por aquí no te pongas modo sigilo ven papi ven conmigo fómate por aquí vale ven hay que estar por aquí arriba cae agua está lloviendo si está lloviendo que pasa que no viene o que no quiere que vaya por ahí me da miedo encima cagao eh voy yo voy yo voy a ir yo porque al hombre le da miedito si muero muero como los valientes hombre eso ante todo no cuidado eh fury está ahí detrás de lo verde eh 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 pero mira pero mira pero mira vale voy a intentar de coger por aquí un vasoquis alexi viene por aquí te puedo disparar a esto está arriba está arriba está ribitus no por aquí por aquí lo que pasa que puedo morir yo si si le disparo a esto vale vamos a ver si disparándole al helicóptero puede reventar ah en eso no había pensado yo ¿eh? esa es una buena idea como te lo cargas me muero uish 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 corre ven azómate papi pero estás detrás escondido si está escondidote está escondidote le gusta jugar ahí está oh 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 yeah muy bien campero bien un aplauso buena campeón que camperillo tío un brito que esto nos cae los u digues de a 5 ch